¡Suscríbete al canal! Hemos visto a los tanques, ahora le toca el momento a los invocadores, porque creo que es el segundo equipo más top que hay en este 3 contra 3. Antes de continuar, por favor, os pediría que dejéis un like, os suscribíais y leéis a la campanita para que no os perdáis nada. Y abajo en la descripción del vídeo tenéis el link para descargar esta guerra de Evolution. Como nos gusta, descarregatelo ya que te va a encantar. Y vámonos a comentar con nuestro turrón y nuestro amigar y nuestra dulzura típica a nuestro equipo de invocadores. Y os voy a decir por qué me parece que es la segunda mejor opción que tenemos que jugar en la arena, en la cumbre, o en cualquier, como la arena galáctica por ejemplo, cualquier enfrentamiento 3 contra 3. Vamos a ver aquí nuestra dirección, la que estamos proponiendo en la arena, en la cumbre, y vamos a desglosar un poquito el porqué de cada cosa. Y por qué me parece que es el segundo mejor equipo que podemos jugar. ¿De acuerdo? Todos sabemos que hasta la llegada de los tanques, y no solo de los tanques, sino de los tanques con Womigon, ¿vale? Porque Womigon es el que habilita, a ver, vamos a entender una cosa muy claramente. Los invocadores es el equipo más sólido que hay, sin ninguna duda, ¿de acuerdo? O sea, es un equipo súper sólido, es un equipo redondo, funciona perfectamente. Tanques, vamos a ver, a día de hoy tanques, y Vanguardias puede ganar a invocadores, cosa que antes no pasaba, pero puede ganarle cada equipo por un personaje concreto, y además los tenemos aquí arriba en héroes recomendados. Tanques puede ganar a día de hoy, a invocadores, gracias a Womigon. Y diréis, joder, ¿tanta diferencia hay con solo Pandemonium no es suficiente? Pues no, no es suficiente, porque lo que consigue Womigon es, cuando ella se transforma en dragón, juntarlos a todos, ¿no? Con su definitiva, y cuando Pandemonium lanza también su definitiva, pues podemos hacerlos tabaco. Pasa algo parecido con Barro. Barro habilita a los Vanguardias poder ganar a invocadores, porque al rotar también con sus habilidades, y conseguir traernos a Ampu, a un sitio donde podamos matarlo rápido, pues también podemos ganar a invocadores con Vanguardias. Pero, si no nos enfrentamos a un equipo de tanques que lleve a Womigon, y si no nos enfrentamos a un equipo de Vanguardias que lleve a Barro, los invocadores tienen una gran probabilidad de ganar cualquier enfrentamiento. ¿De acuerdo, chicos? Eso es así. El enemigo, el enemigo más fuerte que tienen, y no necesitan de personajes nuevos, ¿vale? El enemigo más fuerte que tienen son los héroes de energía, ¿vale? Un equipo de energía sí que es el counter natural, natural, de los invocadores. ¿De acuerdo? Es el counter natural, ¿vale? Tanques y Vanguardias, hasta que no salieron estos dos personajes, no podían hacerle frente a invocadores. Ahora, sin embargo, en hacer esto sí. Sin embargo, energía siempre ha sido el counter, esto entendámoslo por estos vídeos. Energía es el counter natural de invocadores, ¿vale? Invocadores sigue teniendo chance de ganar a tanques y a Vanguardias, aunque tenga los personajes nuevos, sigue poniendo ganar. Pero energía, en un 95% de las ocasiones, siempre va a ganar invocadores. Ahora sí, es súper sólido, porque, ya os digo, puede ganar a todo, puede, es totalmente capaz de ganar a todo. Y encima, si llevamos a Ampu en la fila de atrás, chicos, esto es muy importante, mirad esta configuración. En esta configuración llevamos a Ampu en la fila de atrás, sino en el medio, o sea, estamos reduciendo el rango de alcance que tenemos con Ampu, pero lo llevamos en última fila para no ser susceptible a Barro, ¿vale? Barro aquí no cogería, porque no llega, no le da el área para coger a Ampu, con lo cual, es nuestra mejor baza para ganar a Vanguardia. Y con esta configuración seguiríamos teniendo muchas probabilidades de ganar a Vanguardia. Tanques nos lo complica ahora bastante, que os digo, por un amigo, pero bueno. Me parece un equipo súper sólido, el segundo mejor equipo que hay después de tanques. Y vamos a verlo a continuación. Bueno, siempre vamos a jugar un tanque en esta configuración. Las dos mejores opciones, la primera es Oisa, por el stun que hace, es muy resistente, muy buen tanque. Y la otra opción que podemos jugar es Bor. Bor nos va a venir muy bien, sobre todo contra tanques y contra Vanguardia, porque Bor coge al personaje que tenemos delante, lo lanza a la fila de atrás, nos lo aleja y nos permite, pues, seguir desarrollando nuestro juego y seguir haciendo invocaciones para ir mermando la vida del enemigo. Entonces, cualquiera de las dos opciones es factible. O Oisa o Bor es el tanque perfecto para esta configuración. Llevamos a Miranda en esta configuración porque es una configuración defensiva, ¿vale? Entonces, darnos cuenta de lo que estamos repasando son equipos en defensa, ¿vale? Y en esta ocasión llevamos a Miranda para tener bastante chance. Miranda te da un chance importante contra Energía, ya que es, y hemos dicho, que nuestro enemigo, por excelencia, ¿vale? Es quien nos suele ganar el equipo de Energía. Miranda nos permite mitigar bastante el daño que nos está haciendo Luke y que nos hace Ravena por el escudo y porque todos los que están dentro reciben menos daño del ataque a distancia. Entonces, muy bueno. Llevamos a nuestra amiga Sorvale, obviamente, por las invocaciones que hace para que explote con Ampu y porque encima también nos da sustain. Aquí tenemos doble sustain con Miranda y con Sorvale. Muy bueno. Daniel, todos lo conocemos, pega durísimo. Y Ampu destroza. Destroza con tantas invocaciones que hacemos con la teoría de Sorvale y las propias de Ampu, ¿no? Las momias. Y, bueno, cada vez que explota el oso, que explota el jaguar, pues nos viene, francamente, bien. Ya conocemos. Es un equipo muy consolidado, bastante antiguo. Y lo jugaremos, como siempre, con Iluminar. Ya lo hemos dicho mil veces. O sea, los equipos siempre se basan en el comandante. Estos nuevos comandantes todos tienen voluntad de batalla. Voluntad de batalla es un 20% más de estadísticas que dan si cumplimos los requisitos. Y en este caso, para invocadores, en este caso, Iluminar, si llevas tres, te concede esta voluntad de batalla. Vale, entonces, recordadlo siempre. No llevéis solo dos personajes, siempre os lo digo. Hay que llevar tres personajes. Bueno, lo mismo pasa con Gabal, lo mismo pasa con Gracia. Con todos los héroes nuevos, comandantes nuevos, triple S, necesitas tres de la misma categoría. Es decir, energía, invocador, blanco, blanco, blanco. Tres para tirar ese 20%. Es mucha estadística la que perdemos si no lo llevamos. Por favor, llevar los tres correspondientes. Veis, aquí llevamos nuestros tres invocadores para cumplir con Iluminar. Como prototipo, en el primer slot llevamos Nucle Dominante. Es lo óptimo, lo mejor que hay. En el slot del medio llevamos el anillo, el Ruler Rings, ¿vale? Que nos reduce el daño a nuestros invocadores, repartiéndolo entre las propias invocaciones que ellos hacen. Y en el último slot, y como es un equipo defensivo, oiga, hasta luego. Como es un equipo defensivo, llevamos Coronar, ¿vale? Estamos llevando Coronar en la última posición, más que nada, para apoyar un poquito la curación. Si fuese un equipo que estuviésemos jugando al ataque, ahora vamos a matizar esto, este es el equipo defensivo. Si estuviéramos jugando al ataque, ¿vale? Esto lo llevamos para que cuando nuestro enemigo piense con lo que nos quiere pegar, se lo piense muy mucho gracias a Miranda para pegarnos con energía. Pero si somos nosotros los que elegimos a qué equipo pegamos, ¿de acuerdo? Invocadores es mejor opción quitar a Miranda y poner a Red junto con Ampu, ¿vale? Para hacer mucho más daño. Ese es el equipo ofensivo, ¿vale? Entonces, este es equipo defensivo y el equipo ofensivo es Ampu. En segunda línea, por ejemplo, y metiendo a Red aquí, cambiando Coronar y poniendo Monumento del Escolar. Este es equipo ofensivo, ¿de acuerdo? El otro es equipo defensivo para mitigar un poco la desventaja que tenemos contra energía. Aquí, como no nos pegaríamos contra energía porque nosotros elegimos a quién le vamos a pegar, pues lo llevamos de esta manera mucho más óptima. Bueno, chicos, este es el equipo de Invocadores que va a estar también fuertísimo en esta sesión de Arena a la Cumbre. Espero que os sirva. Y se despide ya, entonces, mirad, como siempre, recordándoos que seáis muy felices, que cuideis a vuestras familias. ¡Muchos besos! ¡Muy! ¡Chao! ¡Chao!